¿Qué le han hecho a mi país? Y el coro dice así. ¿Qué le han hecho a mi país? Que lo tienen en pobreza a pesar de su valor a pesar de su riqueza ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Hasta dónde lo han llevado? Mira la vulgaridad lo mantienen secuestrado no te olvides mi país de tu sangre de guerrero de la gente que murió por saberte verdadero no te olvides del nopal en medio de una laguna de la águila que calmo con la serpiente suambruna ¿Qué le han hecho a mi país? la política no avanza todos en la corrupción no te olvides mi país de tu historia de tu gente no te olvides que aquí estoy con el corazón caliente con el corazón caliente yo te ayudaré a salir yo te ayudaré a crecer con la fuerza del pensar volverás a renacer volverás a renacer ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Qué le han hecho a mi país? ¡Qué le han hecho a mi país? Esto tiene que ser engañado con modelos de cartón ¡Qué le han hecho a mi país! ¡Qué le han hecho a mi país! ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho?